Es habitual que nos encontremos muchas veces clientes que cuando les ofrecemos vinos de cierto precio, de ciertas calidades, que cuando les enseñamos que es un tapón de rosca se asustan un poco. Se preguntan qué es eso, exacto. Sí, pero en realidad nos apetece explicar que realmente el tapón de rosca es algo positivo en ningún momento negativo, debido a que nos da mucha más estabilidad, el vino sabemos que siempre que abramos una botella va a estar bien, no van a aparecer vinos con olor a corcho o vinos oxidados y por contra la mucha gente que nos dice que el corcho ayuda a evolucionar lentamente el vino, hoy en día la tecnología ha hecho que haya tapones de rosca con micro perforaciones que hace que el vino evolucione exactamente lo que quieres que evolucione. Y el corcho queda un poco para la parte más romántica. Sí, en la parte romántica y yo no digo que no vayan muy bien los tapones de rosca y hay vinos de esta misma bodega, por ejemplo, que los tenemos en tapón de corcho, pero que no es algo negativo en absoluto. Y un ejemplo claro que nos sirve para hablar de este gran vino, de la bodega de Showborn, que en este caso es el Riesling Trocken de la bodega del 2012. Del Rengau, ¿no? De la zona del centro de Alemania, Siguiendo el curso del Rhin, una zona donde hace mucho frío, donde la Riesling es la reina, porque es una variedad de uva que se comporta muy bien con el frío y que gracias a este frío podemos disfrutar de vinos tan aromáticos y tan perfumados como este. Estas notas de melón tradicional, de melón maduro, de membrillo. De fruta tropical, muy típica también además de esta zona del Rengau. Muy fresco con estas notas minerales, efectivamente. Un vino para disfrutar si nos quitamos de la cabeza el tema del corcho y del tapón de rosca. Uno de los más grandes vinos blancos del mundo. Muy bien. Muchas gracias por presentarlo. Gracias por ver el video.